pues les voy a contar esta historia que tiene que ver con Juan Gabriel y está muy delicada tengo que empezar por contarles que como ustedes recordarán justo hace una semana en uno de nuestros programas bueno salió el tema Juan Gabriel salió el tema redes sociales canal de YouTube no sé qué y yo les recomendé un canal de YouTube que les dije este canal lo maneja directamente Alberto y ya les conté toda la historia de qué había pasado con ese canal cuando se lo cerraron lo que subía donde había a qué límites había llegado lo que lo que no podía monetizar todo esto se los conté en otro en otro programa de hace una semana inmediatamente después de que de que yo comenté cuál era el nombre del canal el de Instagram el de Facebook pues obviamente sus seguidores empezaron a seguirlo empezaron a crecer su canal de YouTube ahorita ya aumentó como seis mil siete mil suscriptores en una semana o sea le ayudó de mucho e incluso él me mandó un mensaje a través de Instagram y me dijo muchas gracias por haberme mandado este a tus seguidores ya le dije está bien ojalá que te sirva bonito día bonito día hasta ahí digamos que todo bien no pasó no pasan los días y justo en esa semana misma me empieza ahora es vivir gente porque al principio me escribió mucha gente para decirme que muchas gracias por haberles dado la información y demás y todo esto no y y después me empezaron a escribir para decirme oye Jorge nos puedes ayudar fíjate que me están pidiendo 500 dólares este mi fíjate que me están vendiendo esto lo otro y demás y y necesito saber qué hago si es para Alberto o no es para Alberto o qué entonces yo la verdad es que al principio como que no entendía de qué se trataba pensé que era como un choro de alguien o alguien que nada más quería hacer plática pero poco a poco aumentó la gente el número de personas que me que me contaban la misma historia y hasta que llegó alguien que no solamente me estaba contando la historia sino que me dijo oye Jorge estoy preocupado porque fíjate que me han mandado este tipo de cosas dice y y quiero que tú tú te encargues de leer y de decirme si puedo confiar o no puedo confiar le dije a ver este de qué se trata y me manda unas capturas de pantalla les voy a leer lo que dice el mensaje que les han estado mandando a mucha de la gente que está siguiendo la cuenta de querido Alberto dice así el mensaje mire les seré franco y directo yo soy una persona muy allegada a él y me ha encomendado que ofrezco un material de él inédito no sé si estuviera interesado es un disco con mucho material de él me encargo esto por la situación que está pasando y necesita recursos para solucionar todo estamos elaborando los discos como si fuera disquera o sea como muchos con el contenido y tendrán un costo de 500 dólares esto me dice la persona esto me lo mandó un tal Alberto Valadez a mi face ok resulta que eso que alguien abrió esta cuenta que se llama Alberto Valadez que si ustedes entran si lo ubican tiene muy muy poquitos seguidores muy poquitos esa no es la de querido Alberto esta no es de Alberto esta no es de Juan Gabriel esta la abrieron recientemente se llama Alberto Valadez lo que hicieron fue que fue entrando gente a la de querido Alberto a partir de que comenzamos a partir de que lo comentamos entonces mucha gente si no es que toda le escribe cosas a Alberto oye Alberto soy tu fan por favor si estás vivo dímelo si necesitas algo dímelo este yo te seguiré apoyando eternamente este tipo de comentarios que le hacen los fans a Alberto que antes por ejemplo muchos de esos comentarios me los decían a mí que para que se los dijera él ahorita pues la gente siente que se lo puede escribir directamente a Alberto bueno resulta que este personaje que hizo esa cuenta de Alberto Valadez checaba esos mensajes seguramente y los que veía que eran muy fan o se declaraban fan de Alberto los jalaba y les mandaba este mensaje de ofrecerles el mentado disco duro por 500 dólares que ahora ya son un montón de discos duro sí que que había el por mayor los que pidieran no ya era ya era este una tienda virtual casi bueno resulta con que esta persona que me escribió le dije por favor síguele el juego hazle creer que el que te interesa el disco y que le vas a pagar los 500 dólares y veme pasando toda la información para yo saber para dónde irme ok resulta con que me ya después llegó otra persona también de Chile incluso ni siquiera de México de Chile que también le estaba pasando lo mismo también me dijo lo mismo y lo único que yo les decía no le no le den ni un quinto y yo también lo dije aquí el pasado viernes no den un quinto porque eso es un fraude bueno resulta que esta persona que que de alguna manera me echó la mano le siguió el juego si le 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 dijo bueno ok y ya dónde te deposito no pues que al banco a qué banco que la que quería el depósito para el banco Santander ok dice le dice ya qué número y ya le pasó un número de cuenta de banco Santander este y le dice cuando tengas el depósito me mandas foto del recibo y procedemos con los datos para el envío porque supuestamente después de que de que le pagabas él tenía ya el disco duro y lo iba a enviar por FedEx porque está con mensajería y toda la cosa eh bueno total así siguió el asunto lo que yo hice fue ir al banco Santander y depositar 20 pesos un dólar pues pues mira llevaba 20 pesos ahí dije pues vale vale la pena para 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 saber a nombre de quién está esa cuenta no a ver si si empiezo a investigar quién está atrás de todo este asunto bueno pues resulta con que llego al banco Santander se depositan los 20 pesos y sale el el la ficha de depósito y sale el nombre ahí les va el nombre que aparece en esa en esa ficha de depósito el nombre es Joselo Mendoza Segovia obviamente a ustedes este nombre no les dice absolutamente nada aquí tengo la ficha del depósito y el nombre de la persona miren ahí está a ustedes no le no no les puede decir mucho ese nombre a nosotros o por lo menos a mí me dice muchísimo porque ese señor Joselo Mendoza Segovia es él y ustedes se quedarán exactamente igual y quién es quién es lo que les voy a decir ahorita es una bomba y van a entender por qué porque resulta que este señor Joselo Mendoza Segovia era hasta el viernes el asistente de Joaquín Muñoz era el tipo que iba a todos lados con él a las entrevistas al doctor al súper a comer a cenar a lo que fuera lo que saliera a donde fuera Joaquín Muñoz era él quien le ayudaba a hacer a Joaquín cosas en la computadora era él quien le ayudaba a Joaquín a bajar o descargar algo en el teléfono era él quien este manejaba cosas de la de la de los documentos personales de Joaquín era él que si el hospital era Joselo y todo lo hacía José que incluso muchas veces cuando iba Joaquín a entrevistas como siempre lo iba sosteniendo porque Joaquín camina con dificultad salía en algunas ocasiones sí de hecho hubo incluso cuando estuvimos en en San Luis Potosí que grabamos desde allá lo mencionamos porque debo decirles que José lo en lo personal me caía muy bien muy muy bien de hecho es muy agradable yo tuve conversaciones con él por WhatsApp fuera de Joaquín Muñoz muy divertidas muy haciendo cosas incluso debo decirles que yo ya tenía ciertas dudas y le puse algunos cuatritos y cayó todo esto fue empezó y empecé yo a tener mis dudas porque resulta que una vez hace más allá un tiempo Joaquín Muñoz nos contó a Felipe y a mí que se le habían perdido 500 pesos que ya se le había estado perdiendo dinero constantemente pero que un día también puso un cuatrito dejó cierta cantidad de dinero muy bien contada así se la dio a José lo a guardar la guardó José lo y resulta con que después faltaban 500 pesos entonces Joaquín le dijo dónde están los 500 pesos que faltan no pues eso es lo que sobró no sé qué pues se gastó en tal cosa a ver vamos a hacer la cuenta ta 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 faltan 500 pesos no pues no sé lo mismo bueno hasta que Joaquín le dijo o me regresan los 500 pesos o le llamo a la policía porque tú me robaste 500 pesos entre tanto y tanto José lo ya sacó y dijo perdón es que necesitaba dinero y se me hizo fácil pero no lo vuelvo a hacer y no sé qué bueno ya ahí quedó le regresó los 500 pesos Joaquín se lo puso en su lugar y hasta ahí quedó después ocurrió que se le perdía que un saco que se le perdían unos zapatos cositas no dentro de todo pues a mí me contó en una en una ocasión de hecho cuando fue la conferencia aquella donde entró a natan a interrumpir todo este previo a eso bueno a mí me pidió Joaquín que lo presentara ante la prensa no entonces subía su habitación para para coordinar todo y me dice yo le pregunté porque no había José lo no que normal era muy digo común verlos juntos porque era el asistente y lo ayudaba lo asistía prácticamente en todo entonces le preguntó oye Joaquín y José lo a no no vino le dije y eso me dijo no ya ya no trabaja conmigo y por qué dice lo que pasa que este pues fíjate que estaba buscando un saco rojo que yo tenía que ir a escaparte a quien viste que fue el que nos enseñó con el día que estuvimos en su casa que estaba Alex que es un amigo de de Joaquín muy guapo por cierto y que hasta Alex se midió el saco y se le veía increíble muy bonito que y muy caro además el saco pues ese saco se lo compró en Estados Unidos y entonces que le dice oye José lo oye saco rojo a yo lo tengo donde en mi casa y que hace en tu casa pues es que lo iba a ocupar entonces se molestó mucho Joaquín dijo es que si me agarras un saco pues qué cosas no me has tomado de aquí de la casa supuestamente por eso lo por eso lo corrió en aquel momento pero pues cualquier de repente tiene el corazón de pollo y pues dijo pues lo convencen y ya lo convencen y ya ya lo regresó no pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y resultó que un día estamos platicando por whatsapp Joaquín y yo sobre sobre Juan Gabriel sobre Alberto y ya saben que yo como no estoy muy de buenas ahorita con Alberto yo echándole sus frijoles para que les digo que no pero tampoco es que estuviera diciendo nada que fuera prohibido nada más de echándole sus frijoles pasaron los días y de repente me dijo Joaquín oye alguien tomó tu teléfono alguien le prestaste tu teléfono alguien le dije no por qué y me dijo porque resulta que Alberto se enteró lo que tú y yo hablamos de esto y de esto y de esto le dije cómo que se enteró si él tiene capturas de pantalla de nuestra conversación le dije y cómo por qué pues no sé le dije bueno aquí hay dos opciones una que tu teléfono si te lo hayan agarrado o la o la segunda pues que esté metido en nuestro whatsapp y lo esté vigilando no pero la verdad no lo creo y me me dijo no mi teléfono nadie lo usa y no sé y yo le dije no sé por qué presiento que pudiera estar por aquí metido ojo celo me dijo no 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 él nunca hace cuenta este sí lo defendió a capa y espada mi sueño con la vigor antes no hace cuenta dije bueno está bien si tú crees eso está bien pasó pero a partir de ahí yo quedé ya con la duda y dije yo tengo que investigar esto bueno cuando fuimos a san luis potosí a cubrirlo del presidente y demás también pasó algo muy extraño joaquín y josé lo estaban en una sola habitación nosotros estábamos en otra alex que iba como con joaquín estaba en otra también y ya que nos íbamos al evento resulta con que joaquín me dice se me perdieron diez mil pesos aquí dije cómo se te van a perder diez mil pesos no pues sí quién entró al habitación no pues nadie pues nada más josé lo y yo entonces pues de dónde cómo bueno conclusión llegamos a la conclusión que los había agarrado josé lo pero también joaquín lo dejó pasar no sé qué le dio vueltas y y quiso seguir confiando está bien sin embargo esto que está pasando ahora esto de que josé lo esté tratando de vender o esté cuenteando a la gente de que les va a hacer llegar un disco duro a cambio de 500 dólares eso no se vale porque como le dije a joaquín joaquín no sabía absolutamente nada yo se lo dije yo le mandé las 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 capturas de pantalla para contarle cómo estaba la situación porque porque ahora resulta que si entonces se llega a descubrir que josé lo es el que está haciendo estas fregaderas al rato van a decir que quien lo manda es es joaquín no y joaquín ni nivel en el entierro tiene entonces esto no se vale pero no para la cosa y independientemente a de que esté haciendo estas fregaderas y de que la gente se pudiera aprovechar y creerle y le pudieran depositar una lana bueno pues también está la la situación de que josé lo sabe mucha información mucha de alberto mucha de juan gabriel tiene información muy muy precisa muy precisa pero además muy 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 delicada les voy a decir algo miren ustedes recuerdan que que el mismo joaquín dijo que alberto le había mandado unas cartas al presidente de méxico pues el que tuvo acceso a esas cartas fue josé lo entonces yo no dudo que tenga copia de esas cartas porque también me enteré ahora que anduvo hurgando escuchando cosas porque además a través del facebook buscó alberto y se puso a las órdenes de alberto por debajo del agua y por atrás de joaquín sí dándole la vuelta joaquín y obviamente pasando la información a alberto sin informarle a joaquín que era su jefe pero fíjense nada más entre las cosas delicadas que hay que además está la dirección de alberto así que el mismo alberto ahorita está en mucho riesgo por andarse confiando de cualquier persona está en riesgo de que le delaten su dirección pero además la última vez que yo lo vi que fue justamente con con joaquín fue hace como dos semanas o tres semanas por ahí lo vimos en un hotel de aquí del centro histórico y fui porque joaquín me citó en un hotel para platicarme algo me dijo es muy importante que vengas a verme necesito platicarte algo me acompañó felipe estuvimos allí y desayunamos en el restaurante y demás y después ya joaquín me llevó a un lugar al lobby del hotel en privado solito los dos para platicar y si tiene que debe de tener el hotel este cámaras de seguridad pues ahí vamos a salir aplastados y platicando él y yo y yo viendo cosas en el teléfono de joaquín pues resulta fíjense nada más lo que hay y que pudiera estar en manos de joselo y que pudiera llegar a venderlo o no sé yo ya la verdad es que a estas alturas creo todo resulta que ese día joaquín lo que quería enseñarme era una carta que le había mandado el mismísimo iván aguilera salas y les digo porque esa carta cuando él me dijo cuando me dijo joaquín yo me quedé como que no le entendía de que me estaba hablando y me dijo léela y me enseñó la carta que la traía en su celular me enseñó la carta y resulta que es una carta que viene en hoja membretada como como te acuerdas de aquel comunicado que hicieron cuando la famosa conferencia conferencia allá en miami bueno es una carta en hoja membretada con el con el logotipo de esta empresa juan gabriel no sé qué igualito y es muy larga va dirigida a joaquín muñoz y en ella dice entre muchas cosas entre muchas cosas iván aguilera le pide a joaquín dos cosas una que se quede ya callado que ya no siga dándole vueltas al tema que ya no siga hablando de todo esto que ya este deje las cosas en paz y la otra que le mande los comprobantes de gastos que ha tenido en todos estos años con su papá para que él iván le reponga todo ese dinero que se le debe a joaquín pero no sólo eso también le dice que que él no se preocupe que no se le va a demandar que en realidad todo esto se está haciendo para como una especie de de mercadotecnia dice ahí estrategia de mercadotecnia estrategia de mercadotecnia que es lo que están haciendo supuestamente los abogados hasta incluso en el tema de aida cuevas le dice pero nunca lo van a demandar así que no se preocupe yo lo voy a cuidar y todo lo dejamos así yo estoy dispuesto a pagarle el dinero le dice mi papá está en donde está porque quiere estar porque yo lo tendré en otro lugar pero él no quiere moverse de ahí pues ahí ya no puedo hacer nada total se la lleva así toda la carta incluso hasta menciona en esa carta al presidente de méxico que no quiero decir cómo lo que es lo que dice él porque no me acuerdo precisamente las las frases no pero es una carta muy 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 larga que hizo en pocas palabras diciendo que ya deje de callarse que mejor dejemos a alberto muertito allá calladito y ya todos felices y contentos y le regresan su dinero sin problema que yo todavía le dije a joaquín se me hace muy poca que te pidan cuentas porque yo creo que después de tanto hecho joaquín y tantos años lo que deberían de decirle a ver señor aproximadamente cuánto se gastó un millón de pesos ahí están tres ya con intereses con lo que usted lo dice es al para el dinero al que tienen oye diez millones de por eso o sea pero digo no suponiendo pero le están pidiendo cuentas a los comprobantes una auditoría todo lo que usted haya gastado en el señor en mi papá yo se lo voy a pagar pero cuentas cuentas claras al final de esta carta que les estoy contando dice quedo a su al le pone hasta un correo electrónico si tiene alguna duda si quiere que lo platiquemos personalmente si quiere no sé qué comuníquese conmigo a este a este correo y al final dice iván aguilera salas yo la vi yo la leí yo la yo la tuve en frente de mí ok yo no sé si joaquín le interesa o no hablar del tema yo no sé si joaquín lo va a decir o no la va a enseñar o no sé ahí cada quien toma sus decisiones yo estoy diciendo esto porque en este momento como está la situación y que de esta carta también sabe joselo pues entonces no sé qué pudiera pasar no sé si sería capaz de vender la dirección de alberto si sería capaz de vender la carta del presidente si sería capaz de vender la carta de iván si sería capaz de vender al mismísimo joaquín no tengo idea pero yo si quiero dejar bien claro aquí ante todos que ni joaquín muñoz ni yo jorge carvajal teníamos idea de que este señor andaba haciendo negocios atrás bajo el nombre de alberto aguilera baladez incluso entre sus ofrecimientos mandaba una lista o manda porque todavía ha seguido ha seguido este ofreciéndole ofreciendo los materiales no a la gente si para todos los que son son fan de huesos colorados de alberto y que están en sus páginas de instagram o de youtube o de facebook en querido alberto es muy fácil que los contacte les manda mensaje les manda mensajes privados y entonces ya es cuando les les propone la venta del disco no sí pero además este le les ha mandado una una serie de miren es que estaba buscándolo para que se den una idea lo que él ofrece por los mentados 500 dólares es esta esta es una lista es una parte de la lista esta es otra parte miren 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 esta es otra parte o sea a la gente me dice que le va a mandar todo eso son todos los archivos de lo que supuestamente contiene este disco duro que por ejemplo les voy a decir dice aquí juan gabriel especial ritmo son latino juan gabriel especial vida y fama juan gabriel estadio atlante juan gabriel estadio atlante 99 estadio azteca 99 estadio nacional de chile 96 estudio de lola beltrano 84 fiesta de cumpleaños acapulco 87 fiesta privada acapulco 87 for mayers guayaquil ecuador 1996 homenaje 30 años homenaje celia cruz perú 1996 y entrevista susana en argentina homenaje lucho vatican miami 95 o sea como pueden ver supuestamente es material muy 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 importante inédito y de hace muchísimos años porque ni siquiera es de los últimos años desde hace muchísimo tiempo el caso es de que bueno repito y les digo por favor si les siguen mandando este tipo de de materiales y le siguen pidiendo dinero si le siguen ofreciendo este supuestos dbds por favor no compren nada no paguen nada no les van a mandar nada y se los digo yo que lo tengo bien claro no les van a mandar nada y ya nada más para terminar les digo una cosa este tema lo cierro diciéndoles que joselo mendoza segovia es el que está atrás de todo esto y y y y y Gracias por ver el video.